hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo hoy vamos a hablar sobre un lanzamiento taramps lo procesador de audio taramps pro 2.4s este es un procesador de audio que tiene dos entradas de audio de baja impedancia y de alta impedancia que tiene cuatro salidas que puede ser usado desde su estéreo original a su estéreo personal que te puede ser usado en su sistema de sonido interno en su open show o también en su caja bob cualquier que quiera su sonido puede usar lo procesador es un procesador sencillo pero con muchos muchos ajustes importantes para su auto para su sonido vamos ver en detalles cada uno de sus ajustes y también vamos ver cómo usarlo en una serie de vídeos ahora vamos a ver algunas imágenes de él como hablado este es un procesador que puede ser usado desde su estéreo original con la entrada de baja impedancia como también en su estéreo personal aquí por la entrada rca de alta impedancia él tiene como características tener crossover roteo tener retraso tiene limiter tiene ecualizadores paramétricos gráficos de entrada y salida así viendo muchos ajustes para dejar su sistema o lo más personal posible vamos ver en detalles su menú bien amigos como podemos ver en detalles aquí tenemos su entrada rca alta impedancia a y b tenemos la salida 1 la salida 2 la salida 3 y la salida 4 de audio donde tenemos aquí sus botones de acceso rápido a las funciones 1 de lo canal 1 de lo canal 2 de lo canal 3 de lo canal 4 tenemos aquí los leds que hacen la indicación del limiter y también de mood también tenemos aquí su encoder para seleccionar las funciones y aquí un punto muy 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 importante tenemos una indicación de clip de entrada si si tendremos una entrada saturada si lo sinal es mayor de que lo procesador soporta entonces se encende lo led de clip exactamente haciendo la indicación de saturación de saturación de canal así distorsión ok aquí tenemos la entrada de baja impedancia para los estereos originales ok aquí tenemos la alimentación conector con positivo negativo remote in y también tenemos ahora lo remote out para hacerlo accionamiento de los amplificadores de los sistemas ok de entre sus funciones tenemos aquí directamente en lo encoder lo volumen master que va desde 0 db hasta menos 80 db también tenemos como función directa de acceso rápido la función de ganancia de nivel de salida en cada un de los canales así podemos accesar directamente la ganancia y con mucha facilidad la ganancia de cada una de las salidas otra función muy importante que tenemos aquí en las llaves de acceso rápido es la función mut que es hecha directamente por la llave de acceso rápido ok así se apaga lo canal ok sus funciones de audio vamos a ver directamente aquí en el menú primero vamos haga clic en lo encoder menú principal audio haga clic tenemos su primer comando su primer ajuste roteo de audio tenemos ecualizador de 15 bandas de entrada de entrada de entrada de audio tenemos también un ecualizador paramétrico de entrada con una banda que podemos elegir también tenemos la función muy importante la función muy importante la función crossover para cada uno de los canales también tenemos la función retraso para hacer los ajustes de distancia entre los diferentes altavoces también tenemos la función fase para cada uno de los canales la función limitador también independiente para cada uno de los canales la función nivel de salida donde ya vimos que podemos tener la misma función con los accesos rápidos de las llaves también tenemos un ecualizadores también tenemos un ecualizador paramétrico de una banda para la salida para hacer ajustes muy muy pinos ok otras funciones que tenemos en el procesador son las funciones de generador de audio donde podemos generar señal de frecuencias o sweeps programados programados tenemos como elegir lo idioma tenemos la función guardar memoria donde tenemos tres configuraciones de memoria que podemos guardar aquí tenemos la función cargar las memorias que guardamos y también tenemos como cargar la configuración de fábrica ok un soft reset ok un soft reset y también tenemos llave bloqueo con código de cuatro dígitos y también tenemos un ecualizador un preset de ecualización o donde tenemos 12 memorias de ecualización ya listas ok y en último tenemos mensaje de textos si para dejar aquí en el ecran durante lo uso de los procesadores ok bien amigos como vemos este es lo procesador lanzamiento taramps pro 2.4s que puede ser usado como hablado desde su estéreo original hasta su estéreo personal también para su sistema de sonido interno para su sonido de open show como también para su caja bob vamos a hacer varios videos hablando de cada una de sus funciones y también de cómo ajustar para los diferentes tipos de altavoces así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó del video deja tu like hasta la próxima chau